El venezolano ya ha sido campeón en dos ocasiones de esta misma categoría, pero por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y en ambas había defendido el título en cuatro ocasiones. Galaxy había ganado su cetro venciendo a Eusebio Espinal en una pelea donde el título se encontraba vacante, pero nadie se imaginó que este boxeador tailandés que defendía el título, como decíamos, por segunda ocasión, lo defendería 19 veces hasta 1992 cuando se retiró del boxeo y se retiró como campeón mundial, siendo uno de los mejores boxeadores tailandeses en la historia y uno de los mejores supermoscas en la historia también del boxeo. Esta pelea se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia. Orono dio una pelea importante en los primeros episodios, después fue sometido por la fuerza, por la brutalidad de este zurdo tailandés que lo enojó en cinco episodios. Kaosai Galaxy, un gran campeón tailandés. ¡Gracias! ¡Gracias!